Un grupo de abogados de la ciudad de Aydupar brindará asesoría a empleados, empleadores, empresarios de pequeña y mediana empresa y trabajadores independientes para acceder a beneficios que desarrollará el gobierno nacional en un decreto que expedirá esta semana. Nosotros, el Grupo Empresarial Crecimiento Integral, convencido de que juntos, como sociedad, lograremos afrontar y atravesar este momento tan dificultoso que vive la humanidad en general, hemos dispuesto todo un equipo de trabajo para brindar asesorías gratuitas a toda la población en general y específicamente a lo que tiene que ver con trabajadores independientes, empleadores y empleados de pequeñas y medianas empresas de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional que será desarrollado en un decreto en esta semana en lo que tiene que ver con los alivios en cuanto a nóminas, en lo que tiene que ver con préstamos a profesionales y a microempresarios y trabajadores independientes. Nuestro compromiso será estudiar el decreto que expedirá el gobierno nacional y con ello brindarle la posibilidad y las asesorías a la comunidad en general para que pueda acceder a todos estos alivios en estos momentos de zozobra y de tanta incertidumbre para muchos son tan necesitados. Las solicitudes de asesoría pueden ser enviadas en mi cuenta personal arroba cristiantorresdl en Facebook y en Instagram e igualmente en la cuenta oficial del grupo empresarial arroba crecimiento integral Colombia. Un placer.